...en las próximas horas, en un reporte especial para jóvenes... ...tropical Isaac pasaría a las 8 de la mañana del próximo viernes al sur de la capital dominicana. ...tropical Isaac generaría un fuerte oleaje, principalmente en la costa caribeña, al sur del país. ...en las próximas horas, en las próximas horas. ¡Gracias por ver!